Shhh, escucha, eres muy ruidoso y no digo mentira Shhh, escucha eso, que no lo escuchas, es que eres muy ruidoso y no digo mentira Y si no me crees, shhh, ya te diré, que yo no digo patrañas Nunca diré, ajá, nunca diré, mi cocina no es muy ordenada Y si no la escuchaste bien otra vez, yo no digo mentiras ni patrañas ¿Qué hago si nadie me cree? ¿Qué pasa con una palabra? Mi voz me creerá, no sé, tampoco mentiré De que esta canción, la luzota amarelita, ok ¿Qué puedo hacer? Nadie me cree La 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 levo Escucha, eres muy ruidoso y no digo mentira Shhh, escucha, eres muy ruidoso y no digo mentira No digo mentira No digo mentira No digas mentira No eres No eres No no me entrañas Y no diré No me entrañas Listo ¡Gracias!